Una mujer fue blanco de Sacapintas, al sur de Quito. Uno de los delincuentes la agredió en la cabeza para quitarle la cartera donde guardaba dos mil dólares, que minutos antes retiró de una agencia bancaria. El menú delictivo es variado, si no son arranchadores, son descuidadores, asaltantes a mando armada, estafadores, sacapintas, en fin de que roban, roban. En el sector de la Villaflora, una señora sacó de una agencia bancaria dos mil dólares, cruzó la calle e ingresó a una farmacia, sin imaginarse que era vigilada por dos sujetos que estaban atrás del dinero. Y bajo el amedrentamiento, con un arma de fuego, le sustraen aproximadamente dos mil dólares en efectivo. Alcanzó a realizar el pedido, estaba esperando el producto, cuando de pronto un sujeto con el dedo en el gatillo la sorprendió. Buscaba la cartera donde guardó el dinero. La mujer intentó forcejear, pero al percatarse del arma de fuego, apuntándola, no tuvo otra alternativa que aflojar la cartera. Les perfilan a sus víctimas en el banco, se ponen a las colas, aparentando como que van a hacer algún tipo de transacción. El delincuente incluso la golpeó con el arma en la cabeza. Cuando logró quitarle la cartera, salió raudo. Un testigo intentó evitar el robo, pero las buenas intenciones fueron frenadas cuando fue apuntado con el arma. Y sea cual sea la cantidad, ellos al momento que ven la oportunidad en un lugar donde vean la posibilidad de asaltar, le cometen el delito. Al sacapinta le esperaba una motocicleta más adelante. En esta oportunidad se llevaron dos mil dólares. La policía insistió en el llamado a la comunidad. El traslado de valores es un servicio gratuito. Constantemente estamos tomando contacto con los directivos de los bancos, con los señores guardias de seguridad, para que le existen a la comunidad, para que hagan uso de este servicio gratuito. Y les custodian hasta sus hogares. No pongan en riesgo su vida, tampoco sus ahorros. El exceso de confianza puede pasarle factura mortal. En Quito informó Iván Casamen.